Hola chicos y chicas, estamos en un novia, que es de, jugando con brawler aleatorio. Tenemos brawlers que los tienen muy maxiales, todos, todos, todos maxiales. Muy maxiales. Vamos a elegir a la frau. Esto me sabe que lo tengo, pero me voy a la tienda. Ops, sometimes a lady has to be the bad guy. Bueno, vamos a la tienda. Bueno, vamos a la partida. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a la tienda. Bueno, vamos a la tienda. ¿Es increíble? O sea, me gustan o no, o sea, voy a ver si de miedo. No, 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 no. Complicado lo tenemos ahí, o sea... Epico y legionario está bien. Pero si se lanza por el legionario... Está ahí, que no hay problema. Bueno, chicos, vamos a ver. Vamos a jugar con ella. ¡Viva! ¡Viva! Muy bien. Tengo que poner un rostito. ¡Ay! ¡Ven un rostito! ¡Ven un rostito! ¡Qué nombre! ¡No, muy rostito! ¡Ven un rostito! ¡Ven un rostito! ¡Ven un rostito! ¡Esto va a... ¡Ven un rostito! Bueno... Se acaban de hacer las testillas, ¿no? ¡Ven un rostito! Que buena esta. ¡Muy chito! ¡Elojía! ¡Ven un rostito! ¡Ven un rostito! ¡Vas a jugar con la bomba, mio! ¿Por qué se puede? ¿Cuánto es más fácil? ¡Bust-it! ¿Eso? ¿Eso se veía bien? ¡No, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Eso es malo! ¡Oh, Dios! ¡Qué pena! ¡Asco da! ¡No, tú no! ¡Ajércate mucho! ¡Ajércate! ¡Y! ¡Fuera! ¡Vamos a esperar todo a mí, ¿verdad? ¡Faltaba ya! ¿Qué? ¡Eso, coño! ¡Está muy chetao, joder! ¡Está muy roto! Pero muy roto. Se me ha vuelto un poco con la Royal para elegir a Cole. Osea, Miami se me ha vuelto un poco con la Royal, es que no me pido un momento para ver una cosa, y no me ha dejado, me he vuelto a meter a Bravo, aquí queda una vez que estamos en test, no es el personaje favorito, esta de aquí muy bien en test, no queda, tenes que tener mucho cuidado, porque se les puede complicar las cosas, mucho, 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 es que con mi compañero este, que vas a morir. Estamos en Braulio hackeado. Braulio hackeado. Braulio hackeado. Braulio hackeado. Braulio hackeado. Osea, espérate. Jejeje. Vamos leyendo. Chispitas. Estas cartas son las que tenemos ahora. Voy a hacer un corte y volvemos cuando tengamos todas, todas estas. llevo un buen rato y no me ha salido no me ha salido nada no entiendo parmeando dinero pues hay dos millones 600 millones de mil pues ya veréis ¡Pues ya estaría! ¡Adiós! ¡A trobar nuestro mazo! ¡A trobar nuestro mazo! ¡A trobar nuestro mazo! ¡A trobar nuestro mazo! ¡No tengo un torre de luz! ¡Corrada! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!